Ahí les debe haber salido un botoncito Y yo le doy la cuenta de tres Le doy la cuenta de tres Si usted inicia, siempre mirando a la cámara Y diciendo, como le digo Hola, y su nombre completo El cargo y la empresa Y de ahí la locución de este minuto y medio Yo le doy la cuenta Uno, dos Tres Hola, mi nombre es Juan Carlos Condor, yo soy gerente De Operational Integrity en SGS De Perú ¿Está bien? ¿Está ahí? Sí, sí, en cuanto a la presentación, sí, ahora Puede continuar Ok A los riesgos históricos que ha venido manejando la industria Y que se han venido controlando Positivamente a través de las diversas iniciativas E inclusive nuevas tecnologías Han repuntado Los riesgos ergonómicos Y de seguridad vial Además de los riesgos generados por la pandemia Que están relacionados Con la salud mental de los trabajadores La industria como tal Tiene una excelente oportunidad para innovar En estos nuevos retos A través de la utilización de nuevas tecnologías Y la gestión del comportamiento Ok, otra vez Una, dos y tres Y usted continúa Uno Dos Tres Hola, mi nombre es Juan Carlos Condor Yo soy gerente de Operational Integrity En SGS del Perú Creo que hay ruido atrás Hola Cuando diga su nombre Y después de la pausa De dos segundos Juan Carlos Continúa No hay problema Ya Ok A ver Una Dos Tres Hola Mi nombre es Juan Carlos Condor Yo soy gerente de Operational Integrity En SGS del Perú A los riesgos históricos Que ha manejado la industria Y que se han venido controlando Positivamente A través de las diversas Iniciativas E inclusive Nuevas tecnologías Ha repuntado Los riesgos ergonómicos Y de seguridad vial Además de los riesgos Generados por la pandemia Que están relacionados Con la salud mental De los trabajadores La industria como tal Tiene una excelente oportunidad Para innovar En estos nuevos riesgos A través de los cuales A través de la utilización De nuevas tecnologías Y la gestión del comportamiento Ok Nuevamente La cuenta de nuevos Y tres Iniciativas ¿Sí? Uno Dos Tres Hola Mi nombre es Juan Carlos Condor Yo soy gerente de Operational Integrity En SGS del Perú A los riesgos Históricos Que ha manejado La industria Y que se han venido Controlando Positivamente A través de diversas Iniciativas E inclusive Nuevas tecnologías Ha repuntado Los riesgos ergonómicos Y de seguridad vial Además de los riesgos Generados por la pandemia Que están relacionados Con la salud mental De los trabajadores La industria como tal Tiene una excelente Oportunidad De innovar En estos nuevos riesgos A través de la utilización De nuevas tecnologías Y de la gestión Del comportamiento De la gestión De vehículos De la gestión De la gestión De la gestión Que esté en los riesgos